Soy Zully, de León, y tengo 22 años. Lo que más disfruto es estar al lado de la gente que amo, en este caso es mi familia. Uno de mis sueños sería tener una casa hogar donde apoyemos a los niños huérfanos y maltratados. Uno de mis deportes favoritos es Judoca, que es defensa personal. Estudié por mucho tiempo, desafortunadamente no pude seguir porque me lastimé la cadera. Una de las aventuras que quisiera cumplir es conocer Dubai. Hola, soy Zully, la chica santo, y espero y te haya gustado mi previa sexy.